El discurso sobre dinosaurios de Hadi y Lulu. Voltea la página para empezar. ¡Excursión! Lulu estaba tan emocionada hasta que ella recordó su presentación para el club de paleontología. ¿Qué pasa si me equivoco? Preguntó nerviosa. Lo harás muy bien, Lulu, respondió Hadi. ¡Vamos, practiquemos! Estoy muy nerviosa. ¡Tú eres la experta en dinosaurios! Lulu respiró hondo y comenzó a describir el gigantesco brontosaurio herbívoro. El brontosaurio. Tragan su alimento sin masticarlo. Su nombre significa lagarto de trueno. Herbívoro. Crecen hasta 22 metros de largo. Después le dijo a Hadi como el estegosaurio tenía enormes placas en su espalda. El estegosaurio. Una cola puntiaguda para su protección. Las patas delanteras eran más cortas que las traseras. Herbívoro. Un cerebro del tamaño de una nuez. Como se nombró al Triceratops por sus tres cuernos. El Triceratops. Un pico en su boca. Cientos de dientes. Un cráneo gigante. Herbívoro. Y como el tiranosaurio tenía unos dientes grandes y afilados. Ahora era Hadi quien parecía nerviosa. El tiranosaurio. Carnívoro. Caminaba en dos piernas. Pesaba entre 7 u 8 toneladas. 12 metros de largo. Cuando llegaron al veloz e inteligente Velociraptor, Lulú se dio cuenta de que se estaba divirtiendo. El Velociraptor. Con plumas en su cuerpo. Del tamaño de un pavo. Corría hasta 65 kilómetros por hora. Carnívoro. Hadi aplaudió y señaló a la multitud creciente. Lulú, tu presentación va a ser un éxito. Gracias por ayudarme a practicar. La práctica hace al maestro. Eso fue excelente. ¡Qué interesante! ¡Bien hecho! Visita HabiHabi.com To check out our full collection of bilingual books, puzzles, and flashcards. Plus more free audiobooks and printables. Available in Chinese, Spanish, French, Korean, and Hindi.